Entre Madrid y la pequeña localidad del Pardo se levantan algunas edificaciones que albergan enormes páginas de historia. La Quinta del Duque del Arco, más conocida como la Quinta del Pardo, es tal vez de las menos conocidas. Situada no muy lejos del Palacio de la Zarzuela, residencia oficial de la Corona, esta Quinta, cuyo nombre original era el de Quinta de Valrodrigo, fue adquirida por Alonso Manrique de Lara y Silva, duque del Arco, cortesano de Felipe V, en el año 1717, e hizo construir una casa de campo y unos hermosos jardines. A su fallecimiento en 1745, la propiedad fue donada por su viuda al rey Felipe V, quien la incorporó al Real Sitio del Pardo. Declarada Monumento Nacional en 1935, se convirtió en la residencia oficial del presidente de la República Española, Manuel Azaña, y en ella recibió la noticia del pronunciamiento que tuvo como resultado tres años de cruel guerra civil. Música 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 Durante la contienda, la Quinta sirvió de acuartelamiento de la V División del Ejército Republicano al mando del comandante Palacios, siendo hostigada desde las posiciones nacionales con artillería, situadas en el Cerro de Garavitas de la Casa de Campo. Música Música Después de la contienda, pasaron bastantes años hasta que los jardines recuperaron el esplendor perdido. Hoy destacan, sobre todo, los dos fantásticos ejemplares de sequoia roja presentes en una de las más importantes zonas ajardinadas. Música 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 Música